El Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, sufrió una baja considerable luego de que se diera a conocer que el jefe de este departamento, Darrell Ford, se retirará en los próximos meses en medio de fuertes cuestionamientos por parte de algunas entidades gubernamentales. Darrell, al que la ciudad le debe casi medio millón de dólares por el pago de 2,500 horas de tiempo acumulado, también unas 1,585 horas de vacaciones y más de 5,400 horas de enfermedad, dejará el puesto el próximo 20 de mayo. Luego de que varios medios locales cuestionaran esta cantidad de dinero, el actual jefe de la policía defendió la práctica y dijo que el tiempo acumulado durante muchos años se debe a que él raramente tomara tiempo libre. Darrell Ford se mantuvo en este puesto alrededor de seis años, además fue el primer jefe de la policía afroamericano de nuestra ciudad. En su anuncio, Darrell no dijo por qué se va del departamento, noticia que además sorprendió algunos líderes comunitarios de Kansas City. En una declaración escrita, el concejal Germán Reed recalcó el trabajo y la distinguida carrera del jefe de la policía. Otro que también expresó su sentir con esta noticia fue el alcalde de Kansas City, Sly James, quien en un comunicado indicó que le gustaba trabajar con Darrell Ford y que además siempre lo va a considerar un amigo.